Hola a todos, bueno como veis todos estos nuevos materiales que tengo aquí me han llegado de una web que se llama Banggood ya he hablado de ella anteriormente y para los que no lo sepan es una web en la que puedes comprar material para hacer manualidades por ejemplo para hacer pulseras o collares y puedes comprar las cosas que vienen en esa web desde cualquier país y te lo envían hasta tu casa, así que no te tienes que desplazar a por ello en este vídeo os voy a enseñar cada material que tengo aquí y además también en este vídeo os voy a mostrar o voy a hacer tutoriales con los materiales que veis aquí bueno pues para la primera manualidad tenemos hilos de ante de diferentes colores y por otro lado tenemos estos cierres estos otros cierres con estas formas, estrellas, estos otros corazones pequeñitos que pone Made with Love hecho con amor estas arandelas y luego esta bolsa de anillas y esta otra que son anillas más pequeñas también viene esta cadena y estas medallas, en total vienen 12 medallas y cada una es de un signo del zodíaco y estos son los materiales y ahora vamos a ver el tutorial vamos a coger dos colores de hilo de ante, también podéis coger uno pero yo voy a coger dos, he escogido este verde y este amarillo y lo primero que voy a hacer es probarme los alrededores de la muñeca para ver el tamaño que necesito y una vez que he tomado mi medida los corto, vamos a coger una de estas arandelas y vamos a doblar nuestro hilo de ante por la mitad tenemos que ver que coincidan muy bien estos extremos y ahora vamos a meter el hilo por dentro de la arandela y metemos los extremos por dentro del hilo y ahora vamos a tirar para que se haga un nudo y vamos a hacer lo mismo con el otro hilo lo doblamos por la mitad, lo metemos por la arandela y ahora vamos a meter los extremos por dentro del hilo y tiramos nos tiene que quedar así de las anillas más grandes vamos a coger dos vamos a coger una estrella y una medalla, aquí tendréis que coger la de vuestro signo vamos a abrir las anillas con la ayuda de unos alicates en una de la anilla vamos a meter la medalla y en la otra vamos a enganchar la estrella la medalla la vamos a enganchar en este lado de la arandela y la anilla la cerramos con unos alicates y la estrella la vamos a enganchar en el otro lado de la arandela y ahora vamos a coger la cadena y vamos a cortar un trozo un poquito más largo que nuestra pulsera con ayuda de unos alicates la cortamos y como veis solamente es un poquito más larga volvemos a coger una anilla de las grandes la abrimos y vamos a meter en ella este corazón y lo vamos a enganchar en la mitad de la cadena vamos a cerrar la anilla con unos alicates y nos tiene que quedar así ahora vamos a coger uno de los cierres y vamos a meter en él el extremo de la pulsera y la cadena y con la ayuda de unos alicates cerramos el cierre y vamos a hacer lo mismo en el otro extremo metemos los hilos y la cadena cerramos y con los alicates nos aseguramos que queda bien cerrado de las anillas más pequeñas vamos a coger dos las vamos a abrir con los alicates una de las anillas la vamos a meter en el agujero que hay en este cierre y ahora vamos a enganchar este corazón cerramos la anilla con los alicates y vamos a poner la otra anilla en el agujero del otro cierre y enganchamos esta otra pieza la cerramos y listo ahora solo nos queda atarla y este es el resultado nos encontramos con esta cajita que si la abrimos tenemos unas pegatinas y unos sellos como veis las pegatinas tienen los mismos dibujos que los sellos y la temática de estos sellos son de cosas que hay en un circo y luego pues está este otro que es donde vamos a pegar nuestros sellos y vamos a ver como se montan estos sellos en realidad solo os voy a mostrar como se monta un sello porque si sabéis como se monta uno ya sabéis hacer los demás así que lo que tenemos que hacer es recortar el sello que queramos en esta especie de goma y de aquí vamos a coger el cuadradito que se ajuste al tamaño de nuestro sello simplemente lo cortamos en esta parte vamos a retirar este papel y esto ya trae pegamento así que solo tenemos que poner este aquí y en el otro lado ponemos la pegatina y así es como queda y una vez que los tengamos todos hechos los guardamos en la caja y listo hace tiempo hice un vídeo con camafeos pero eran llaveros y estos son chapas primero vamos a ver los materiales que vienen viene este papel con distintas imágenes estas imágenes son para ponerlas en las chapas si no os gustan estas imágenes lo que podéis hacer es descargaros algunas de internet o bien poner una foto vuestra o de algún cantante que os guste o algún artista lo bueno de esto es que lo podemos personalizar a nuestro gusto por otro lado vienen lo que son las chapas vienen bastantes de distintos tamaños unas son redondas y otras son ovaladas por la parte de atrás viene el enganche para engancharnoslo en la ropa o en un bolso de tela y por otro lado tenemos los cristales para las chapas pues bueno he escogido este dibujo y lo que tenemos que hacer cuando ya tengamos nuestro dibujo es recortarlo y ahora tenemos que coger la chapa y el cristal que sea del mismo tamaño que el dibujo para pegarlo voy a utilizar silicona líquida porque la otra vez que hice camafeos me funcionó bastante bien así que no me voy a estar comprando ningún pegamento especial tenemos que darle silicona en la parte hueca del cristal o en la parte cóncava y ponemos nuestro dibujo y ahora vamos a darle silicona en la chapa y pegamos esto encima y listo ahora abrís el imperdible y os lo engancháis en la ropa y lo último que os voy a enseñar es esto es hilo encerado podéis escogerlo en la web de cualquier color yo lo escogí de este color verde y en algún otro vídeo ya haré alguna manualidad con esto si os ha gustado no olvidéis suscribiros en mi canal seguidme en las redes sociales y os mando un saludo a todos en especial a y nos vemos en el siguiente vídeo